Integrantes del Consejo Ejecutivo de la AUF y del Ministerio del Interior volvieron a reunirse y todo está encaminado para que la próxima semana se firme un compromiso entre ambas partes que permita que el fútbol vuelva el sábado 20 de agosto. Si esto es así, seguramente tendríamos sorteo el domingo 14 de los Corrientes. Wilmar, ¿cómo se califica esta nueva reunión con el subsecretario del Ministerio del Interior? Muy positiva, productiva y avanzando en el trabajo que tenemos que hacer junto con las autoridades para poder asegurar una solución a este tema. ¿Cuándo se firma el compromiso entre la AUF y el Ministerio del Interior? Que eso es fundamental para tener la fecha de inicio de la actividad. Va a depender de esta semana, de estos próximos días, pero sí rápidamente avanzaremos para tener una nueva reunión y ahí sí ver si realmente estamos cerca de firmar ese convenio. ¿No querés hablar de fecha de comienzo de la actividad? Es que yo creo que lo más importante en este momento es lo otro, es que cuando comience el campeonato tengamos la certeza, tengamos las reglas claras de cómo vamos a actuar, de cómo van a actuar las autoridades, cómo vamos a actuar nosotros, de qué acuerdo llegamos, creo que eso es lo más importante. Comenzar el campeonato, fijar una fecha del campeonato para tener problemas a la tercera fecha y no saber cómo tenemos que actuar y después no saber cuáles son las responsabilidades, creo que no es bueno para nadie. Yo sé de la ansiedad, todos estamos ansiosos por comenzar, pero creo que en este momento el campeonato y el partido más importante es este que estamos jugando. ¿Se puede decir que las cámaras de identificación facial estarían operativas para los campeonatos de verano, de enero del año que viene? Ojalá, es una aspiración, ojalá que se pueda cumplir, pero bueno, si no está para esa fecha seguramente para el comienzo del torneo oficial puedan estar instaladas en el estadio central.